...diferente por mi condición, entonces ahí es donde yo puedo decir, ah, me vieron mal, no me están atendiendo por mi condición, pero es importante trabajar esa parte. ¿Qué tiene usted que nos puede comentar? Es importante recordar el concepto de los derechos humanos, que son esas libertades o facultades que tiene la persona por el simple hecho de ser una persona. Entonces, esto no depende de ninguna condición, raza, bueno, y ahora VIH, pues, no depende de eso. No, no me quita a mí nada por el hecho de tener VIH, pero cómo identificarlo es cuando existe aquella coacción, aquel maltrato del cual no me deja ser libre, o en igual condición desarrollarme dentro de una sociedad como una persona común y corriente. ¿Por qué la denuncia se convierte en un derecho? Porque ante el irrespeto y ante la violación, o más que todo el irrespeto a la dignidad humana, es necesario utilizar los mecanismos que existen de denuncia. Desde hace, bueno, la Asociación Atlacat se ha caracterizado por ser una organización defensora de los derechos humanos. Su bandera es esa, defender derechos humanos de las personas con VIH, y arrancó con el caso emblemático de Odir Miranda, cuando demanda al Estado salvadoreño por adquirir los antirretrovirales. Desde ese momento, desde 1998 que se funda la asociación, hemos venido registrando los casos, precisamente para hacer uso de ese mecanismo que tenemos y que la población desconoce totalmente, y que le cuesta mucho llegar y decir, me irrespetaron mi derecho, quiero que lo registren, quiero que lo documenten, para contar con evidencias sobre la violación de los derechos humanos. Y es por eso que en este país, y creo que en la región centroamericana, existe un vacío del registro de denuncias de aquellos casos donde han sido irrespetados los derechos de las personas. Precisamente por eso es un derecho, porque existen esos mecanismos para poder ejercer mis derechos, pero tengo que conocerlos y luego llegar a las instancias para poder denunciar. Pero lo importante es registrarlo. Yo puedo venir aquí y hacer pública una denuncia, pero luego pasó el momento y en qué consta. Lo importante es documentarlo, y ese es el temor de las personas, que en un expediente quede su nombre y todos sus datos. Para poder hacer una denuncia se requieren marcos legales, pero aquí surge la pregunta, ¿cuál es su evaluación al respecto de estos marcos legales, que existen en materia de VIH en el país? Natrina. Bueno, nuestro país cuenta con una ley de VIH, que está desde el 2001, ¿verdad? Y fue por presión de la sociedad civil, de la cual se logró que existiera esta ley. Es importante reconocer que las personas tienen que, o sea, generar esa denuncia. Porque si bien es cierto, existen diferentes organizaciones a nivel nacional que estamos trabajando para que se respeten los derechos humanos, no podemos hacer nada si esta persona no se acerca y denuncia. Cada organización tiene diferentes mecanismos para poder llevar una denuncia y tener una resolución de esta. Entonces, es importante primeramente que la persona reconozca que se le está violentando un derecho, que se crea sujeta de derecho y que se acerque a las instancias correspondientes. En este caso, hay un montón de organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos y así mismo recordar, ¿verdad? La apertura del departamento de VIH, que es específicamente por esas razones, porque siempre han estado invisibilizadas las personas con VIH, las violaciones a los derechos siempre han quedado en un ambiente totalmente de silencio. Entonces, para romper ya esa historia y esa cadena de maltrato, ya sea de diferentes formas, pues es necesario hablar, ¿verdad? Que esa voz en el silencio, pues por fin tenga ese ruido de que queremos todas las personas para esa igualdad. Es muy importante lo que ustedes mencionaban, pero también quisiéramos conocer que esos mecanismos o procesos que siguen ustedes como asociaciones para el acompañamiento de las denuncias a personas con VIH. Bueno, quizás contar un poco la experiencia en el caso de la asociación Atlacat. Como yo decía anteriormente, desde hace años contamos con una base de datos de expedientes de personas donde se ha registrado su denuncia. Desde ese momento, desde el año 2012, comenzó a trabajar con un formato de denuncia. Se ha ido mejorando poco a poco y primero se recibe a la persona, se escucha la experiencia de la persona, qué fue lo que le pasó, que nos cuente. Luego le pedimos que ella con su puño y letra lo escriba, si sabe leer y escribir, luego que nos firme esa denuncia. Posteriormente se le pregunta si quiere que siga el caso y se le pregunta, por ejemplo, si ha sido la violación del derecho a la salud. Lo hacemos vía administrativa a través del ministerio. Por medio del programa nacional tratamos de hacer acercamiento con el director del lugar donde se violentó y buscar las partes involucradas, en este caso al personal. Sin embargo, en el ámbito laboral es totalmente diferente, ¿verdad? Porque en el ámbito laboral ya es un proceso, ya nos vamos vía ministerio de trabajo, tratamos de hacer visita a las empresas, la conciliación con el patrono y así sucesivamente. Si hay una conciliación, ahí termina el proceso y si no, pues se sigue vía judicial. Y sucesivamente, de acuerdo a cada derecho violentado, es un proceso totalmente diferente. Nosotros hacemos la recepción de la denuncia y en todo caso, si nosotros podemos resolver a través de la coordinación con las diferentes instancias, lo dejamos hasta ahí. Y si no, pues seguimos a las instancias correspondientes. Nosotros damos acompañamiento. Aparte de la asesoría, se da el acompañamiento a la persona. Porque yo no puedo recibir un caso, darle un tiquetito y referirla por decirle algo a la Procuraduría General de la República. Ahorita tenemos un caso de una persona que está demandando cubota alimenticia. Entonces, para mí sería fácil darle una referencia y vaya. Pero la idea no es esa. Si no es darle ese acompañamiento, que la persona se sienta, que realmente alguien le tome importancia a su caso y que no se va a sentir sola en la Procuraduría, si es que se lleva a la Procuraduría General. Nosotros tratamos de hacer toda la coordinación pertinente al interior de las instancias. Por eso es importante contar con un directorio clave, hacer lobby con las autoridades, con los funcionarios y funcionarias, etcétera, etcétera. Así arreglamos las cosas de manera quizás más amistosa, más factible, tanto para una como para ambas partes. Pero desde un punto de vista general, ¿cuál ha sido la resolución de estos casos? ¿Ha habido impunidad en alguno de estos casos? ¿O se ha llevado un éxito en el caso? No sé si me pudieran comentar al respecto. Hay algo importante y que a pesar dentro de la historia del VIH muchas cosas han cambiado, realmente hay que reconocer que la invisibilidad hacia algunas resoluciones han quedado en el silencio, han quedado engavetadas y no se ha hecho nada. Entonces ahora con los diferentes esfuerzos que estamos haciendo diferentes organizaciones, con diferentes mecanismos, esto es lo que ha generado también diferentes cambios. a nivel de derechos humanos en personas con VIH. Pero hay algo muy importante. Si bien es cierto, la persona con VIH tiene que llegar a acercarse a denunciar, también es importante que las instituciones y nosotros lo hacemos, se acerquen a esos lugares para poder generar esa cultura de denuncia. Por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que a nivel nacional, históricamente, es la primera vez que se ha aplicado desde la comunidad directamente afectada. un proyecto de contraloría social. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con VIH han sido capacitadas para reconocer sus derechos. Primero que se crea sujeta de ellos. Luego que enseñe a los otros y a las otras de cada grupo de apoyo a nivel nacional cuáles son sus derechos. De esta forma, nosotros también tenemos registro de diferentes violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues llevarlo a las instancias correspondientes. Y ahora, como tenemos el departamento de VIH, es mucho más fácil, ¿verdad? Generar esa presión para que se dé una información clara. Cosa que nunca ha habido en el tema del VIH y mayormente en las violaciones que han existido. Tanto en el ámbito salud, porque hay que reconocer que, a pesar de los grandes avances, todavía hay la negación de algunos servicios de salud. Tenemos también diferentes problemas en cuestiones de trabajo, empresas privadas, empresas públicas, institucionales también, universidades, tenemos diferentes casos. Entonces, es necesario acercarnos y generar también ese mecanismo. Porque podría ser que en mi institución sí exista un mecanismo, pero ese mecanismo no es aplicable porque no lo conocen. Entonces, es importante ese acercamiento para las personas con VIH. Gracias por toda esta información tan valiosa que nos han dado. Y pues, amigos y amigas, ya sabemos, podemos hacer denuncias y por medio de estas asociaciones. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con tu programa Hablemos de SIDA. Estudios recientes indican que en El Salvador la epidemia del VIH SIDA se presenta con niveles relativamente bajos. Sin embargo, se ha comprobado que en las familias afectadas el impacto es considerable pues tienen que enfrentar efectos psicológicos y sociales así como dificultades de tipo económico. producto de la disminución en los ingresos y el incremento de los gastos que se realizan para atender la enfermedad. ¡Qué información tan valiosa! Esperamos que vos, amigo y amiga televidente, estés tomando nota de todos los datos que te hemos dado durante todo el programa. Así que vamos a ver el acontecer del VIH en tan solo un minuto. El programa nacional ITS VIH SIDA dio a conocer el manual de funcionamiento de las unidades móviles. Esta iniciativa busca extender la cobertura en salud, mejorar los servicios de laboratorio clínico y el registro de los resultados, así como incrementar el número de pruebas de VIH, sífilis y tuberculosis en todo el territorio salvadoreño. Estamos tratando de que la población salvadoreña en todos los rincones del país pueda tener acceso a servicios de calidad. Además, las autoridades del programa nacional ITS VIH SIDA tuvieron una reunión con las organizaciones civiles que trabajan la prevención del VIH con la finalidad de definir algunas estrategias para reducir los índices de la epidemia. Gracias amigo y amiga por haber sintonizado una vez más tu programa Hablemos de SIDA. Te esperamos la próxima semana con nuevos reportajes y nuevas secciones. Pero antes de terminar esta emisión hay datos muy importantes que no se deben perder nuestros amigos, Mercedes. Así es, no puedes olvidar la línea confidencial y gratuita de Ciudatel 800-7012 y la línea amiga del Ministerio de Salud 2221-1001. Y tampoco el programa radiofónico Viva la Salud transmitido todos los lunes por Radio Nacional o si te lo perdiste ahí lo puedes escuchar también en www.salud.gov.es Bueno, hemos llegado al final de esta edición te esperamos la próxima semana y recuerda la respuesta al VIH SOSVO. ¡Saludos! Es importante haber de denunciar pero para... Amiga Televidente y la línea amiga del Ministerio de Salud 805 DANCE FOR LIFE DANCE FOR LIFE DANCE FOR LIFE DANCE FOR LIFE